¡Hola amigos! Bienvenidos otro día más al canal Cocina Style. Hoy os traigo una receta muy fácil de hacer. Aros de cebolla rellenos con queso mozzarella, que seguro os encantará. Y los ingredientes que utilizaremos serán los siguientes. Dos cebollas grandes, lonchas de queso mozzarella, que las haremos cortado en tiras de un centímetro de ancho. Un huevo, harina, pan rallado de grano grueso y aceite para freír. Comenzaremos cogiendo las cebollas. Les quitamos el culo y las pelamos. Una vez que las tengamos peladas, cogemos una cebolla y la cortamos por la parte más cercana al centro, que es la más ancha y recta. Y cortamos unas dos o tres rodajas según sea el tamaño de la cebolla, de aproximadamente un centímetro de grosor. Una vez que tenemos las rodajas cortadas, vamos separando con cuidado las capas de cebolla, procurando hacerlos sin prisas para evitar que se nos rompan. E iremos emparejando una rodaja grande con otra más pequeña. Ahora que las tenemos todas emparejadas, vamos a comenzar a rellenar con queso el interior. Cogemos un aro de cebolla y vamos metiendo en el interior, entre rodaja y rodaja, una tira de queso. Debéis de procurar que no sobrepase el ancho del queso al ancho de la cebolla, para que así no se queme el queso a la hora de freírlo. Y también es importante que al rellenar veamos que nos queda bien firme y sujeta toda la cebolla, sin que se mueva ni baile, quedando compacta y firme. Y de esta manera vamos a ir rellenando el resto de aros de cebolla que nos quedan. Una vez que los tenemos rellenos, vamos a pasar al siguiente paso. Empanaremos los aros de cebolla. Para eso, lo primero que haremos será pasarlo por harina. Después por huevo, que nos quede bien impregnado, y por último lo pasaremos por el pan rallado. Pero como queremos que nos quede bien crujiente, lo volveremos a pasar otra vez por huevo y pan rallado, dándole de esa manera un doble empanado. Y así, de esta manera, iremos haciendo el resto de aros que nos quedan. ¡Gracias! Ahora que los tenemos todos empanados llega el momento de freírlos. Ponemos una sartén al fuego y añadimos suficiente aceite hasta que los cubra. Cuando esté caliente añadimos los aros de cebolla uno a uno y los vamos friendo a fuego medio-bajo dándoles la vuelta para que se hagan bien por los dos lados, procurando que no se nos quemen. Y ya tenemos preparado estos buenísimos aros de cebolla rellenos de mozzarella. Que por supuesto podéis poner otro queso si os apetece. Dicho esto si os ha gustado el vídeo dadle un like y suscribiros, dejad vuestros comentarios y no os perdáis los próximos vídeos del canal. ¡Gracias! ¡Gracias!